Vamos a hacer música porque la gente ya está con nosotros, la gente ya está bailando, la gente ya está gozando Con nosotros en esta noche y que gusto, el poder de la bienvenida a la gente que baila y goza y disfruta esto tan hermoso Como es el ambiente de los sonidos Tenemos tres números para terminar nuestra participación Número uno, posteriormente vendrá la participación de mi compadre Mario Alberto Encimune Mi gran amigo Dormario Linares, Mayhouse y Boeswin, sí señor Un saludo a toda la gente que está presente con nosotros en esta noche Ya estamos transmitiendo en vivo, sí, a través de mi canal del proyecto Sonidero Que teníamos un montón de tiempo de no verlo Pero nos da gusto que venga con nosotros hoy a grabar un ratito de nuestra música del estilo y el compás Del berraco de los sonidos en México, así es Vamos a hacer música y lo vamos a hacer de esa manera Agarren a su pareja que es como reiniciamos la presencia Sí, del berraco de los sonidos en México para ti Vamos a bailar Señoras y señores aquí vamos a reiniciar con una cumbia sabrosa para saludar Al amigo David Aguilar el cogeto que ya nos está acompañando para Charly Reynoso Y toda la banda que viene llegando en esta noche la fiesta de la familia Contreras para saludar a la gente de los callejones hasta Los Ángeles, California La voz del barrio La voz del barrio La voz del barrio Verraco Vamos a bailar Venga el acuerdos Ya llegó y hasta aquí el sonido conservador Esa noche Venga el sabor y dice Y dice Bueno se acompaña a mi canal el negrito mayor Déjale mando un berracazo Dice Vamos a bailar Vamos a bailar con el berracazo de ahí Dice Venga la cumbia Sabroso Saludos para el boli Para su esposa y jazz Ya presentes con el berracazo de ahí mi boli Chulo recorde Saludos al licenciado Fabiola Pallares A ver si alcanzamos algo Vamos a bailar Y dice Luis Ejado lo llamó aquí Sí señor Ya llegó la china a mi canal el simbomón Sí señor Está con nosotros El guirino Colombia chiquita peñón de los baños Fuimos de Matamora señorcito de los baños Sabor Sabroso Cumbia Ajá Y bueno San Juan y San Cagas Venga el sabor Llego el famoso Isaac El famoso Dementor Echale con sabor para el famoso Dementor Para Monserrat Duhler Saludos a César Ángel Ya llegó Pedrito Elizalde El Conquistador Venga el acordeón Y se echó Vamos a bailar con sabor Marqueridos de la Fuertalenza Para los chamacos 58 Y dice Lavada Nicolás Romero Segundo seamos Marqueridos de la Fuertalenza Marqueridos de la Fuertalenza Buenas noches Marqueridos de la Fuertalenza Y dice ¿Cómo dice? Primos de Matamoros Luis Aijano Siempre es su padrino Sí señor Para la gente de Dallas, Texas Un gran saludo Presencia participación del Berraco en México Para la gente que ya nos acompaña Pabrilla Pequita Rosa La chica La chica Virroy Y el Moloco Su hermosa Y el famoso chulo Siempre Virroy De corazón Continuamos adelante Presencia participación del Berraco Esa noche para ti Ya llegó mi canal El Perri Tamayo Como siempre con la playera Bien pues Un gran saludo A mi canal El Perri Parbuja y Pablito Sandaña La banda de Puebla Para Teo González Hoy presentes Buenas noches Buenas noches La máquina destructora La auténtica en México Sí señor Saludos mis amigos Los hermanos Maravilla Peño Sonido Sagitario Seguimos en su aniversario El domingo pasado Un saludo a ellos A la gente que viene llegando Bienvenidos Buenas noches Esto se está poniendo rico y sabroso La máquina destructora Mi compadre Mario Alberto En Cibonay Don Mario Linares Y la presencia de los amigos De siempre En la familia Romero El Berraco de los sonidos En México Para ti Vamos a recibir a mis amigos La familia Loesa Que ya nos acompaña Dime Gracias por ver el video. 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 Espero que sí, para toda la banda que ya está presente con nosotros en esta noche super especial. Vamos agarrando pareja y lo hacemos de esta manera. Espero que sí, para la gente que está presente con nosotros le damos la bienvenida en esta noche. Y por supuesto a la gente Mejado Chucho, Los Cacos 13, les enviamos un saludo especial a ellos. Y por supuesto a toda la banda que ya está presente con nosotros en esta noche especial. Vamos agarrando pareja porque estamos en salsa. Vamos agarrando pareja. 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 Estamos en salsa. Estamos en salsa. El cerróüberreco de corazón lo está presencial y... El cerróberreco de corazón lo está presencial y... En la que se cae la imprescisa. En la manera que estamos en salsa. Y a mí me causa una sensación. En la manera que estamos en salsa. Cuando los pollos los gozan. La gente del Sombas Yek kommen. ¡Saludos, deseen buckets!! Ahora la manera que estamos en salsa. Salsa y salsa, salsa nada más Ahora que estamos en salsa Pues este río Estamos a través del proyecto sonidero Buenas noches Callame y me pone a vacinar Vámonos al sea Encima Poc y la China, sí señor Ya sea con nosotros, buenas noches La voz del barrio Pablito Levanta de Dallas, Texas Mi amigo Juanito Vigilar y su linda familia El chofer del amor Del amortiguador El chofer del verraco Ándale La voz del barrio Ahí va Vamos a bailar Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Ojo están dichando barrios de la selva Por los verracos de brazo Dicen Ahora verán que estamos en salsa Sabroso No, 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 no lo compare Mira como dicen Vamos a bailar sabroso La banda Sanlucas Y su mano es en salsa Ya llegó Charlie Mix El combo nuevo Ciudad del futuro Presidente Andes Para Luisito Urbe Y su mano es mi chino Los radio Arbolitos Carlos Toca Esta noche Ya lo verá Ya lo verá Ya lo verán Esta banda Tanta sabrosa Esta banda Ahora verán que estamos en salsa Oye, te digo que estamos en salsa La posada de la familia Contreras, sí, señor Aquí nos traje Soto y Tani Sani, buenas noches Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Mira que se va Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se va y se goza Se va Vamos a cerrar con una peruana Para la gente que le gustan las cumbias peruanas Como no, vamos a ponernos Mis amigos de Alquiladora Chávez Chávez o no Chávez Les enviamos un saludo especial A ellos, la gente que está bailando con nosotros en esta gran ocasión Vamos a poner esta cumbia Sí que solo se puede poner en estas fechas Y lo hacemos de esta manera Para saludar a mi canal El Rubén y todos los llamó Quince un saludo especial No vino Panchillo, no No porque le pega el tocagacho Así es que Ahora que sí Le vemos un saludo especial A mi canal Rubén y los llamó Quince un saludo especial Como no Vamos a bailar esta grabación Que tenemos preparada en cabina Para la gente que hoy está presente Y lo hacemos de esa manera Para terminar este compacto número uno Que vamos a tener posteriormente aquí A la venta en la cabina Y de regalo te vas a llevar tu carcomanía Y hace para tu carro O sea, para tu teléfono El que más te agrade La EDECAN te lo va a mostrar Sí, y bueno La carcomanía que te gusta Llevar completamente gratis Sí señor En esa noche ¡Cumbia del Perú para bailar! Un huesito de Navidad Vamos a bailar señores Se dice con el sabor El ritmo de la cumbia peruana ¡Esta noche! Un huesito de Navidad ¡Vamos a bailar! Así la panchana ¡Ajá! ¡Berraco! ¡Venga el sabor de la cumbia peruana Que dice Adelé! ¡Berraco! La panchana La voz del barco ¡Sabroso! ¡Va a la playa el vichete Este es la colonia popular Banda chingona La década Dice Y c ¡Va a la poca y la china! ¡Sabor! ¡Salud a los especiales Y a mí con ti, para que salasar, sí señor, hoy nos acompañan Y luego es alegría y felicidad, junto a los niños que desprendan Y después se acerca el día de la Navidad Sabloso, que llora la guitarra Sabloso, Pinilla, Pequita, reza a la chica, mi Roy El Monoco, para ser gozo y me sublo A mi Roy Y quietos del barrio de la Juan Lugan Peter López, un saludo joven ¿Cómo dice? Ya llegó mi canal de sopa, sí señor Buenas noches Pinillo, el piquín, el mochis, el piquica Hablín, la gente de San Mateo y Seacargo Hoy y siempre El Arguello, Marín Gil La banda se teme presente Vamos, amena Ya llegó la Navidad Ya estamos en vivo a través de Pablito Mix Y el Sibonet ¡Échale Pablito! Ya llegó la Navidad ¿Cómo dice? Picalale Chino en los audios Arbolitos a los dos ¡Échale mi Chino! ¡Como me gusta la guitarra! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sabo! ¡Qué bonita la guitarra para el ingeniero Flores! ¡Hasta enoca, Florento! ¡Hace enoja Flores! ¡Che trompas que pebra! ¡Chique Flores! ¡Adiós! ¡Adiós! Mijalalito en negrito mayor Y Tagenche Mix en el remix ¡Adiós! Aún recuerdo mis días Infancia, muy humilde Cuando no tenía un bequito pa' jugar ¿Cómo dice? También recuerdo a mi madre Soy osado, me decía Y todos mis remones del sabor, como siempre La playera es bien pues así, señor ¡Ah! ¡Y todo es felicidad! ¡Venga, señor! Hoy no se acompañe mi amigo yachorro ¡Oh! ¡Perraco! ¡Venga la guitarrita! ¡Esa es el Pablito! ¡Va el frío, Pablito! ¿No te ha llegado a la chamana del verraco, Pablito? ¡Va ni a nosotros! ¡Ayuda! ¡Vamos, dice! ¡Sabroso! Y yo en repente el sonido latino siempre el verraco ¡Esa es la cercanía! ¡Dice! ¡Esa es la Navidad! ¡Todo es alegría! ¡Qué felicidad! ¡Échale el sabor! ¡Santo ya los míos! ¡Qué despegada! ¡Sabroso! ¡Esa es la cercanía! ¡De la Navidad! ¡Ya! ¡Que llora la guitarra! ¡Con sabor! ¡Vaya! ¡Échale el sabor! ¡Estamos en las drogas con Titán y Sánchez! ¡No recuerdo mis días, infancias muy humildes! ¡Cuando no tenía un besito pa' jugar! ¡También recuerdo a mi madre! ¡Si Dios santo me decía! ¡Hijo mío ya no llores! ¡Que tu deje ya tendrá! ¡Mira que el sabor! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Y todo es felicidad! ¡Ya se va! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Y todo es felicidad! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Qué bonita grabación para la gente que está presente con nosotros, disfrutando, bailando y gozando en esta noche, aquí en esta programación de hoy! Sintoniza Sinturro.com, Proyecto Solidero Bueno, nos acompaña Pedrito Navajas Vamos a bailar, muchacha Este ritmo que enloquece Como el de mi cumbia gaucha Acurrujadito quiero bailar Mi cumbia gaucha Vamos a recordarles, claro que sí Y a partir de ese momento Bueno, en unos cinco minutitos Vamos a tener listo Ya El compacto número uno De nuestra música Para la gente que guste llevárselo Y en la compra de su compacto Se van a llevar completamente gratis La carcomanía Para su celular O para su carro del verraco ¡Sí señor! Así es que Aquí con el ingeniero Nalgón ¡Sí señor! El infiel Mejor conocido en el bajo mundo Le damos un saludo Especial Como no En esta gran ocasión Así es que Vámonos del otro lado Porque está listo ya Mi compadre Mario Alberto Está listo ya La máquina destructora Señoras y señores En esta noche estará En esta noche especial ¡Vámonos del otro lado! 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 ¡Sí o ney! ¡Aquí está! Esto es proyectosunideo.com Gracias por ver el video.